¿Puedes decir el disminutivo para vos, Petri? ¿Por qué estás sin Pedro? ¿Por qué me gustan los disminutivos? ¿Por qué me gustan los disminutivos? ¿Por qué me gustan los disminutivos? No, no me sacas listo. Ahora vas un hueco, un poquitito. ¿Cómo hueco? Un poquitito. Ah, yo salgo para otro lado. ¡Oh, la, la! No, ya me dijo disminutivo. ¿Me dijo? ¿Es Mon? Talleme. ¿Cómo talleme? ¿Cuánto es un medio? ¿Vos que sabés? No sé. Bueno, va a la Murata, bueno, va a la Murata. Claro. ¿Cómo te llamas? Marcelo. El famoso Marcelo. Si yo nada, yo lo conozco. Desele Marcelo. ¿Por qué me gustan los disminutivos? ¿Por qué cosas? Normales. ¿Por qué me gustan los disminutivos queriendo robar peruanitos? ¿Por qué me gustan los disminutivos? Por favor. Igual que advertís, o sea, es lo que hay. Hoy estamos, es lo que hay. Bien. ¿Señor con el medio, no? Yo ya dije. Yo ya dije. ¿Reales? ¿Reales? A ver. Se me escondió. Mejor guardo el secreto Porque si no ¿Reales? A ver, ¿reales? Por ejemplo ¿Reales? ¿También está la reina esa vez de Madrid? ¿Y todo eso? Bueno, no, de Inglaterra Pero bueno, eso, ¿real? ¿Cuándo vale? ¿Real? 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 ¿Promedio? No, pero en serio, ¿qué dije? Andy, no trabajamos a vos en la moral ¿Viste algo, eh? No te podías estar mintiendo ¿O no, amor? Mirá, se esconde a vos de allí Bueno, yo te explico Vamos a hacer un jueguito Por premio El señor Albertito Olmedo Enfriando un globo Wow Un globo sería un látex De estos, de color ¿Qué color querés? ¿Qué color te gustaría? Rosa Es rosa Infragromito Yo no voy a pedir el juego Como yo tengo que hablar El señor Olmedo Vas a tener que Vas a tener que hacer robo en plano Infragromito Vos, señor DJ Vas a tener que poner un tema Punchi, punchi, punchi Que tenemos ahí en el siguiente tema Que es Urbullo descuidado Infragromito Con fuerza Esto es Alcohlemia Si acá lo dejás Es porque está Real en pedo Bueno Y la gente tiene que decir Para Estamos explicando El jueguito Así nos concentramos Y la gente tiene que decir Una pose Vos harías el rol de mujer Y le harías el rol de hombre ¿Eh? Obvio Pero tiene que estar El negromito En el medio Yo le digo A ver que mi amiga Tiene que hacer el rol de mujer ¿Qué tal? ¿Mésimo? Para que se fije Por ejemplo Yo le digo Ponete forma de perrito Es mujer Perdito Ahí Vos ponés el globito Acá No Pero para que te vean Acá Y intentás hacer Fuerza Así Golpear Fuerza 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 Y ahí Está el negromito Un abrazo Para el mentiro Hola Cristina ¿Entendieron cómo es? Pero yo no es hombre con hombre Papi Ya tiene que hablar Mujer con hombre No Yo lo entiendo No puedo empezar No lo conozco Espera Ay, que docente Eduqué Eduquemos que es No importa No importa No puedo tener mejor la vida A ver A ver, vení Vení vos Acabamos como Tortilla tonto Esto es una especie De tortilla tonto Ahora es así Señor Olmedo Después de dar un Después de dar a ella un No, no a él ¿Puedo ser una mujer? No ¿Puedo ser una mujer? Dale un Un globito No, mirá Este es mi nombre Mirá, va Este es mi nombre Pero que ya te voy a enseñar Y A ver Vos le das un globito A él Lo infla Y vos Que sos muy discreta Vas a decir Una pose ¿Cómo tiene que estar Y cómo tiene que estar A ver Escucha el momento cultural Amor, felicidad Aganchate un poquito Bonito para afuera Ese Y que vaya para atrás Porque no va a ser grande Y no va a ser Bonito tiene su gana Como cuando es mío A cumplirme Pero ponerme Un tema romántico Chicos, pero esto es el granismo Sí Ponerme un tema romántico Un tema romántico A ver Para Momento Romanticismo Primero bailamos Había una palabra Para que ya se relajen Y ahora Ay papá Ay, ahora siento El secreto del maestro Escuchame Así como Momento así muy delicado Quiero que vos Desciendas Nuevemente Como si Hacieramos La payana ¿No es la payana? Que hay Y lo hiciste ahí Y haces Un, dos, tres A, 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 a Un, dos, tres A, 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 a Pero sin empujar mucho A ver Un, dos, tres Y A, a, a El bra Vamos afoot A, 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 a A, a a A, a, a Wer Bueno, te vas fácil, dale, vení vos. A ver, te vas a costar, vení. Duele. Duele si no me gusta. Dale, bueno, despacito. Ahí, empujá. ¡No, dale! Se retiende el lobo. Quédate quieto. Quédate a vos. ¡Ahí está! ¡Papá! A ver, vas a para allá, pero vas a para allá. Segunda pareja de estos. Tortitas, tortitas, tortitas. Seis metros de lobo, eh. A ver. Inhalo, pesado. Así me acabo de contar dos. Inhalo, pesado. Enhalo, pesado. Ahí tiene que venir la semana que viene. ¡Sí! Ahí está bien. Ahí está bien. ¿Más? ¡Más! Ahí ya tiene más. Mirá, este cuerpo, este cuerpo quiere salsa. Parame la música ahí. Parame la música ahí. Y ahora, a ver, ¿dónde está mi amigo Manu? ¿O se me fue Manu? Se fue Manu. Se fue Manu. Se fue Manu. ¡Ah! ¡Qué turbito Manu! ¡Ah! Al teatro. Y a ver, a ver. Vení vos. Otra mariquita. ¡Ah! ¡Ah! ¿Te diste cuenta quién es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Era Gebelas de la Borja! ¡Sí! ¡Ya me di cuenta! ¡Yo dije, la Borja 2! ¡Decime! ¿Cómo te gustaría la pose? No me dices otra vez de aquí. ¡No! ¡No! ¡Dale! Eh... No voy a hacerlo, ¿no? ¡Sí! Bueno... Esta... Vos querida... Te vas a tener que... Eh... ¿Acontar en el piso? ¿Acontar en el piso? ¿Acontar en el piso? ¡No puede! ¡Puede! Bueno... ¿Y te puedes sentar? ¡Dale! ¡Que si te llega el día otro bastante en el piso! ¡Claro! ¡Ay! 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 Y te pones el... ¡Claro! ¡Poder! ¡Eso le desea romper lo mismo! A ver... ¡Poneme... ...espacííín el tema! ¡Concenteate, papá! ¡Pobrecito! ¡Concente ahí! ¡Renajado! ¡Renajado, papá! ¡Abra! ¡Renajate! ¡Abra! ¡No importa! ¡EMPORTO! ¡YANDI! ¡Abra! ¡EMPORTO! ¡Dale! ¡Dale que hoy! Hoy compito por primera vez hacer la zanja claro, vos te convertimos vos te convertimos que saque bien una foto que le mandamos a los padres así se ponen contentos claro, el nene de mundo despacito mira, claro ahí, despacito despacito, despacito a ver, por relajadito dale, abajo, abajo, abajo dale, abajo, abajo dale, subí, baja, subí, baja la grabamos la burge quedó viuda bueno, vos te sacas la burge quedó viuda me echó vos acá cagaste porque este es en serio pará, ¿es en serio? pará, a ver ¿sabes de verdadero macho bus? a ver, ¿con qué viniste? cuidado a ver ¿es de verdadero macho bus? bueno, no te digas tan seguro es como cuando mi novia dice las medidas mías pará el auto bus el auto bus y a ver ¿puedo jugar con el modo venido, mi amor? vení un aplauso un aplauso ¿qué hizo? la mujer, la novia la mujer la mujer ah, va a salir más natural esto más natural entonces vos que ya regreses a tu marido esto es por tú para que vos ganes dos entradas para el show que viene ¿en qué bruce se puede lucir? van a venir ¿qué? a un lado de las menores, eh a ver, no te escucha nadie estamos vos y yo ¿cuál es la pose que él se luce? una doctora no, para esta no como el primero dijiste no un psicólogo diría una doctora no le tienes miedo no te pude hacer nada es más, ¿cuánto se tiene que hacer de estar? eh, 22 y no te hizo nada bueno, ¿cuál es la pose que decís juez? en esta puerta ¿en la pose de rito? ¿territo? ¿en la pose de rito? ¿territo? ¿nicolita? no, no ¿vos, mi amor? ¿puedo pedir que extiendanle la mandela acá con una princesa? ¡uh! ¡uh! ¡oh! ¡oh! adelante ¿no, no? no, no, un chiquitito es yo le estoy descajśćentando esta dano ahí 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 es mirá, mi pierna ¡hしたraaaa! ¡la mesa! ¡traiga de Europa! Quiero que te acuestes Ahí Para boca abajo o boca arriba Boca abajo o boca arriba Así Ahí A ver, macho mío A ver cómo haces Guau Guau Ah, tiene que abrir la pierna Ah, tiene que abrir la pierna No, te la juro, que muy bien Abre un poquito la pierna A ver A ver, es el de Buena No, no Esto es ficción, no es de realidad Ya veo que después aparecemos en A la abuela Albertito y la pareja Decí Guau, 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 guau Me viene la colita, a ver Guau, guau, guau Decile Papito, acá está tu perrita Papito Acá está tu perrita Está bien, no, no Ahora Vos tenés que poner Acá Más relajada Respira uno La cierre La cierre Cerrada ¡A la poca te regalás! ¡Aaah! 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 ¿Qué tal para la teo? ¿Aaah? ¿Qué tal para la teo? ¿Qué tal para la teo? Cerrada de horneita ¿Cómo vas a escupir, guarango? Así A ver, empujemos Para Tenita Tenita A ver A muerte A muerte ¡Bien!